El miércoles iniciamos la visita a más de 39.585 ciudadanos y ciudadanas a quienes vamos a invitar para participar como funcionarios de casilla. Y esa principal tarea la llevan a cabo 130 capacitadores electorales, grupo de 130 figuras del mismo tipo, más 20 supervisores, que desde el miércoles estamos recorriendo las colonias, los fraccionamientos, los barrios desde el centro de la ciudad, lo más alejado al poniente, hacia los kilómetros y el oriente. Y hemos tenido ya las primeras experiencias de aceptación, también de no aceptación, pero domina lo primero en términos de que advertimos el interés del ciudadano por participar como funcionarios de casilla. Sobre todo les pedimos disposición y atención, que escuchen el mensaje del capacitador electoral, que valoren la oportunidad, la conveniencia y lo valioso de su participación y sobre todo que digan sí, quiero ser funcionario de casilla, porque soy del mes de febrero y marzo, porque me tocó como ciudadano y debo atender esa obligación cívica. Y en esta primera etapa estaremos hasta el 27 de abril, pero en una primera vuelta esperamos para el 21 de marzo haber visitado esas 39.565 personas en sus domicilios. ¡Gracias! ¡Gracias!